Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron para el próximo 5 de mayo una manifestación pacífica en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, con el propósito de defender al organismo de jurisdicción encargado de proteger los derechos humanos y expresar su rechazo a una nueva reforma. Durante una rueda de prensa en las escalinatas del Palacio de la Justicia Federal situado afuera del recinto de San Lázaro, los inconformes indicaron que la concentración a nivel nacional está convocada para las 10 de la mañana y será exclusiva para trabajadores de dicho organismo. La estamos organizando y convocando exclusivamente trabajadores, base trabajadora. Aquí no tienen intervención ni ministros, ni magistrados, ni jueces, nadie más. La estamos organizando de manera independiente, de forma orgánica, única y exclusivamente trabajadores. También señalaron que en el Poder Judicial de la Federación hay 44 mil trabajadores. Sin embargo, reconocieron no tienen una cifra precisa de las personas que atiendan la convocatoria de la manifestación, pero habrá una coordinación y que se replicará en los diferentes circuitos judiciales donde hay presencia de juzgados y tribunales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Las inconformes rechazaron la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificar sus sueldos, elegirlos por voto popular, entre otras propuestas. Para el 2025 saldrán del Poder Judicial de la Federación, no sé en qué calidad, si despedidos o de qué manera, todos los actuales ministros, magistrados y jueces, y que se hará una elección extraordinaria. Que esos funcionarios se van a ir a una gira proselitista por 60 días. ¿Qué va a pasar en esos 60 días con la impartición de justicia? Indicaron que la intromisión de otros poderes al Poder Judicial Federal es propia de gobiernos autoritarios y reiteraron que hasta el momento los fideicomisos retirados en 2023 por la aprobación de votos en el Senado de la República continúan el litigio. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.